¿Qué onda, amigas? Yo llegué a Martina. Cantamos yo a Martina haciéndonos un caldo de... ¿Qué? ¿De qué es esto? No es cierto, amigas. Estamos haciéndonos unos tacos de según barbacoa les llama a uno. Muchos le dicen tacos de carne deshebrada. Pero yo le llamo como se ve a mi regalada gana. Son tacos y punto final. Vamos a echarle ajito, cebolla, para que nos apeste el hocico, no importa. Un chingo de ajo y van a pasar a removerle esta cosa negra. Guandajonas cuando lo empiece a adentrar, porque es una cochina, una porquería. Ay, Diosito santo, este de bodo que me espantó. Y ya lo vamos a poner a hervir unos tomatitos. Ay, Martín, ya no la hagas de pedo, hombre. Ay, yo creo que el Martín no está de acuerdo con esta méndiga salsa tan picosa. Bueno, aquí hicimos una salsita verde, que nomás le echamos cebollita y le echamos cilantro nomás para hacerla de pedo, pues. Y pues ya nomás aquí nos pusimos a deshebrar la carnita. Quedó bien, amigas, ay, Diosito santo. Andaba con una motivación yo de tacos, como que estoy muy flaca, pues. Ya me atarragué tres tacos porque pensé un poco en la dieta que hice y que jamás cumplí. Ay, Dios mío, por eso me hice engorda aquí. En fin. Sí, Martín, tú defiéndeme. Pero ya cállate, bodo, ¿qué? Ay, Dios mío. Y luego le pasé a echar un chingo de carne en los tacos. Retáquenle tacos, amigas. No estamos en la carnicera. Digo, en la taquería. Mendiga taquería te echa tres pedazos de carne y 99% de mendigos vegetales. No sean codas. Échenle, compren, que de seguro les llegaron muchas tarjetitas de esas del PBT que les mandaron de la escuela de los huercos. Ay, monis, ahorita, pues. Y después le pasé a echar una salsita roja. Y miren. Y pues sí, así quedaron. Así pasó y así volví a hacer. La coquita no puede faltar. Ahí está. Atascarnos. No importa quién no esté a dieta. También podemos tomar coca, pues, estas. No importa quién no está.